Presentamos, Notas de Elena para la Escuela Sabática. Miércoles 3 de Agosto, Compromiso Radical La vida cristiana es una batalla. El apóstol Pablo habla de luchas contra principados y potestades. Mientras peleaba la buena batalla de la fe, declara otra vez, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos 12.4 Oh no, hoy se acaricia y excusa el pecado. La aguda espada del Espíritu, la palabra de Dios, no corta profundamente en el alma. ¿Ha cambiado la religión? ¿Se ha apaciguado la enemistad de Satanás para con Dios? En un tiempo la vida religiosa presentaba ciertas dificultades y requería abnegación. Todo esto se ha hecho muy fácil ahora. ¿Y a qué obedece? El pueblo profeso de Dios ha contemporizado con los poderes de las tinieblas. Es preciso que haya un renacimiento del testimonio directo. El camino que conduce al cielo no es más suave hoy que en los días de nuestro Salvador. El ojo derecho o la mano derecha, si fuera en causa de alguna ofensa, tendrán que ser sacrificados. ¿Estamos dispuestos a abandonar las amistades mundanas que hemos escogido? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la aprobación de los hombres? El premio de la vida eterna es de un valor infinito. ¿Nos esforzaremos y haremos sacrificios en proporción al valor del objetivo que tenemos por alcanzar? Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 206 Requiere sacrificio entregarnos a Dios. Pero es sacrificio de lo inferior por lo superior, de lo terreno por lo espiritual, de lo perecedero por lo eterno. No desea Dios que se anule nuestra voluntad, porque solamente mediante su ejercicio podemos hacer lo que Dios quiere. Debemos entregar nuestra voluntad a Él para que podamos recibirla de vuelta purificada y refinada, y tan unida en simpatía con el Ser Divino que Él pueda derramar por nuestro medio los raudales de su amor y su poder. Por amarga y dolorosa que parezca esta entrega al corazón voluntarioso y extraviado, aún así nos dice, mejor te es. Hasta que Jacob no cayó desvalido y sin fuerza sobre el pecho del ángel del pacto, no conoció la victoria de la fe vencedora ni recibió el título de príncipe con Dios. Sólo cuando cojeaba de su cadera, se detuvieron las huestes armadas de Esaú, y el faraón heredero soberbio de un linaje real se inclinó para pedir su bendición. Así el autor de nuestra salvación se hizo perfecto por medio de los padecimientos, y los hijos de fe sacaron fuerzas de debilidad y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11.34 El discurso maestro de Jesucristo, p. 56 ¿Qué clase de fe vence al mundo? Es la fe que hace de Cristo su Salvador personal. Esa fe que, reconociendo su impotencia, su total incapacidad para salvarse a sí mismo, se aferra del auxiliador que es poderoso para salvar como su única esperanza. Es una fe que no se desanima, que escucha la voz de Cristo que le dice, Ten ánimo, yo he vencido al mundo, y mi divina fuerza es tuya. Es la fe que le oye decir, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28.20 Reflejemos a Jesús, p. 13 Notas de Elena, para la Escuela Sabática Escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White Escúchanos